Esto pasó en el aire de la 99. Yo soy muy libre en ese sentido y me gusta que la gente actúe con total libertad también. El voto le pertenece al pueblo, lo bueno sería que la gente analice bien qué es lo que va a hacer a la hora de votar. Piense, que se informe, que vea, que lea. La intención de que venga Margarita y recorra estos distritos justamente es hacerse conocer, porque lo que más cuesta en la política y en nuestro distrito en particular por las características de las zonas es hacer conocer a los candidatos. Lleva tiempo, lleva una inversión económica porque hay que movilizarse, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para que la gente nos conozca a todos los candidatos locales y obviamente nacionales y provinciales. Y Margarita viene a eso, viene a presentarse, a visitarnos, a charlar y a que la gente se acerque y bueno, la pueda conocer y le haga alguna pregunta. A las 15 horas en Libertador y Carrera. Es lo que tenemos programado porque, bueno, viene recorriendo ya otros distritos vecinos. De ahí vamos a caminar por Mar de Ajó, un par de cuadras, seguramente va a haber alguna entrevista de alguna radio o algún canal y nos vamos a recorrer un poquito algunos barrios, Villa Clelia, el barrio Baperón y bueno, de ahí vamos a ir a Zona Centro. No vamos a estar mucho, mucho tiempo porque disponemos desde las 15 hasta las 16.30 que arrancaría la disertación de Margarita en la Ostería Santa Teresita con la conferencia de prensa. Somos Radio Noticias 99.9